Porque decían, si no hay traidores en España, miren lo que dice esta noticia. Dice, la hija del comisario general de información, a ver si no la ponen en pantalla, trabajó durante años en España para la inteligencia marroquí. Dice, Bárbara Barón, periodista, trabajó largos años para el Servicio Secreto Exterior de Marruecos cuando su padre, Enrique Barón, era el comisario general de información de la Policía Nacional. Cargo que ostentó de enero del 2012 a diciembre del 2017. Hoy en día es el jefe provincial en Mala, en la Policía. Yo no estoy diciendo que no hay traidores. Traidores hay en todo el mundo, en todos los países. Sánchez es un traidor, el país. Yo no estoy diciendo que no hay traidores. Pero traidores de este calibre, yo creo, yo creo, tiene que ser un caralla. De aceptar y ayudar terroristas islamistas a cometer un atentado en su propio país y matando ciudadanos de su propio país. Basta decir, ETA, vale, pues este es un grupo terrorista, igual que los islamistas. Más o menos. Le pongo un ejemplo. Claro. El gobierno de España, pero es que traidores hay de todos. Aparte, Bárbara es la hija de un comisario de información que estaba trabajando Enrique Barón, que ejerció como un comisario de información entre los años 2012, creo, 2017. Un gran hombre. Es un entachable. Yo, este persona, pues, tengo una referencia de él, muy buena persona y muy buen comisario. Y ha trabajado al servicio del país. Y ha trabajado. Su hija ha sido una canalla, bueno, pero es que no metieron. La hija del comisario. Hombre, si es el comisario de información, imagina usted el acceso que la hija ha podido tener. Sí, pero no, 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 exactamente. O sea, la gente que trabaja en el CNI, ni su mujer saben. Si viene alguien aquí y dice, yo soy del CNI, o yo soy, o yo soy. La hija sí sabía que su padre era jefe de información. Sí, pero el padre no. Pero el padre no va a desvelar informaciones a su hija, ni a su mujer, ni a su propio amigo. Si yo tengo un montón de amigos comisarios, a mí nunca me cuentan cosas, cosas secretos del padre. Así que, ¿cómo van a comentar? No puede ser un comisario. No puede ser un buen. Según Don Raad, este señor, el señor Barón, no filtró, involuntariamente, lógicamente siempre hablamos. O sea, su hija no tuvo acceso, digamos, a información privilegiada que pudiera tener el padre. ¿Usted qué opina? Pues claro que la duda, es que a mí no me cabe ni la más mínima duda. Pero ¿cómo puedes afirmar eso? Me cacha en la madre. Pues claro, bueno. Es que ha estado con ellos, ha estado con ellos. Pero vamos a ver. Pero joder, es que es de verdad. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Es que yo no estoy afirmando ni negando. Yo digo que no lo sé, pero yo, conociendo personas que trabajan en un puesto de este calibre, que tenemos también, ¿hay traidores? ¿De verdad que no tenemos ahí traidores? ¿Cómo no tenemos traidores? Pues entonces, ¿dónde está la discusión? ¿Dónde está la discusión? Pero la discusión es un señor de este calibre, porque yo lo conozco. Tú no puedes decir que ha desvelado informaciones a su hija. ¿Cuál es tu problema? Pero que tenemos ahí, que me he tomado la cámara, que tenemos ahí las fotos, cómo le pasan la manita a las hijas y a las sobrinas. Hombre, claro, pues unas sobrinas de esas, alguna de esas ha sacado también la información. Hay que tener fundamento cuando se habla. Pero ¿qué fundamento? Las fotos. Las fotos. Presumiendo con los selfies. Claro que sí, presumiendo con los selfies. Si están comprados y están extorsionados. Si están comprados y extorsionados. Ese es un fundamento. Si ahí están las fotos de unos señores con sobrinas 40 años más jóvenes que ellas, pasándoles la manita. Pues eso, vamos. O sea, que ya... No existe, no existe, no existe. Como que, bueno, no existe, pero uno de estos, uno de estos, uno de estos, y yo no digo ese, yo no digo ese, digo que hay traidores y estoy explicando además cómo les sacan la información. Yo lo que le entiendo, don Rubén, no es que digamos que el señor Barón no es que haya. Yo entiendo que no dice en ningún momento que él sepa que haya transmitido la información. Yo creo que aquí hay que dejar claro que lógicamente no hay ninguna prueba que diga que el señor Barón ha transmitido información. Lo que se está diciendo... ¿Su hija es traidora? No, pero lo raro que se está diciendo que lógicamente ha tenido una persona tan cercana que es una espía de Marruecos, pues presuntamente puede que haya salido algún tipo de información que muchas veces, sin ninguna intención, la señorita esta puede que se haya aprovechado. Eso creo que... Claro. No es que estemos afirmando, pero puede darse. Que hay una posibilidad de darse simplemente porque en la relación padre-hijo, pues lógicamente hay muchos elementos... Y en la relación con las sobrinas, con las sobrinas... Si dices presuntamente padre, por lo claro... Bueno, yo creo que ha quedado claro... Presuntamente hay gente que con las sobrinas, que algunas también son espías, que se las meten y se las llevan para eso... Yo quiero confiar en las fuerzas de inteligencia, las fuerzas de policía, de guardia civil de mi país. Aparte del gobierno. Aquí, lógicamente, la imagen del comisario Barón queda totalmente intacta. A mí se me dice, es un político de cualquier ideología. Porque, como usted ha dicho, es un gran comisario y simplemente hablamos de las noticias que habla sobre su hija.